87.6 Bueno, nos unimos al Movimiento Saludable. A través de un nuevo fenómeno, una nueva experiencia que estamos viviendo ya, respirando en Huércal de Almería. ¿Qué nos avanzaba en primicia mundial? Me vengo muy arriba, nuestro concejal de deporte, pues hace unos días Jesús Pomerio. Él nos hablaba de fenómeno fit Almería. En este caso, fenómeno fit Huércal de Almería. Tenemos a su máximo responsable. Yo ya le introduzco presión de entrada porque de él depende, para bien o para mal, el destino de este nuevo fenómeno. Fenómeno fit, ya digo, en nuestro municipio durante esta semana y parte de la próxima también. Nos lo cuenta Francisco Ortega Pérez, ya digo, graduado en ciencias, en actividad física y deporte por Murcia, aunque él es almeriense por los cuatro costados, y en este caso huércalense también, un poquito esta semana. Querido Fran, muy buenos días. Muy buenos días, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Nervioso por los inicios, pero contento y con muchas ganas. Bueno, habéis empezado ya esta mañana en la Plaza de las Mascaranas, ¿no? ¿Cómo ha resultado, está resultando esa experiencia? Pues bien, sorprendente. Esta mañana han venido tres participantes a primera hora. Hemos tenido nuestro primer entrenamiento. Han podido disfrutar de la experiencia de Fenómeno Fit. Y luego, pues, a toda aquella persona que pasaba por alrededor, pues, se lo enseñábamos, se lo explicábamos cómo iba, cómo iba a funcionar. Y la verdad que bastantes curiosos te decían, pues, a ver si esta tarde me puedo pasar y entrenamos y tal. O sea, que es positiva. Ahora vamos a entrar en detalle sobre en qué consiste el entrenamiento, por supuesto, horarios también, a quién o a quiénes guía o va dirigido este Fenómeno Fit. Pero, permíteme, el minuto cero, ¿por qué nace, surge Fenómeno Fit? Cuéntame. Bueno, a Fenómeno Fit surge, pues, una idea totalmente innovadora de la empresa de Cooperación 2005. Innovadora porque hasta este momento todos los proyectos que se llevaban por parte de Cooperación, pues, siempre son del sector servicios deportivos, a distintos ayuntamientos, la Diputación, al Ayuntamiento de Almería, Ayuntamiento de Huarca, diferentes pueblos. Y esto es una apuesta totalmente privada, por decirlo de alguna manera, de Cooperación 2005. Y surge, pues, como idea de acercar actividad física a toda la población, a aquellos que realmente, pues, un gimnasio como tal echa para atrás, no tienen, no saben. Pues, que mínimo que el gimnasio va a tu puerta, por decirlo de alguna manera. Porque la idea de Fenómeno Fit es a llevar al máximo gente posible este movimiento saludable. Lleváis poco tiempo funcionando, ¿no? Sí, hemos empezado esta semana, pero es verdad que esta idea, pues, lleva bastante tiempo. Para Wanderth, digámoslo así, ¿no? Sí, lleva, pues, yo creo que desde el principio de este año dándose vuelta, intentando, pues, buscar el promotor del remolque, luego toda la idea de publicidad y esta Navidad ha sido un trabajo sin parar. Pues, ¿quién diría que estábamos en vacaciones? Pues, pues, nosotros no había vacaciones, hemos estado a tope llevando a cabo toda la propuesta. O sea, habéis tenido un montón de actividad, nunca mejor dicho, física y también, supongo, a nivel de inteligencia dentro de Fenómeno Fit para darle forma, para lo que pretendéis que sea, ¿no? Lo que es ya, de hecho, ¿no? Sí, la verdad que, vamos, la mente pensante de todo, Ricardo Campos, es la base de todo, ha sido el que ha lanzado la idea y luego yo me he puesto por debajo, pero yo cuando él me contó la idea dije, vamos a ello, que esto es un proyecto que tiene que salir adelante porque la verdad es que va a hacer mucho bien para todo el mundo. ¿Cuántos sois, el equipo humano de Fenómeno Fit? Pues, tenemos a Nacho, que sería el principal, la cabeza de toda Cooperación 2005 y luego en nuestra área, pues, tenemos a Ricardo Campos, Pedro Vallés, está Borja Cruz y yo, que somos los que llevamos un poquito todo el tema de los diferentes proyectos y luego, pues, conmigo en este proyecto inexacto como es Fenómeno Fit. Es un gimnasio, ya nos decías tú, ambulante, por así llamarlo, ¿no? Que va a estar, ya la recordaremos, en Huercal de Almería, las dos semanas en diferentes zonas. ¿En qué consiste? Es decir, ¿cuántos aparatos tiene ese gimnasio? Hombre, pues, cuando tú ves a primera vista el remolque y dices, bueno, ¿cómo voy a hacer ejercicio aquí? Pero sí, tú empiezas a abrir puertas, a desplegarlo y tiene de todo, tiene un montón de herramientas. Tenemos dos TRX, tenemos mancuernas, tenemos una bici estática, un rack para hacer diferentes ejercicios. Luego, pues, claro, luego con un mismo TRX puede hacer infinidad de ejercicios, con las mancuernas lo mismo, o sea, que parece que tiene poco material, pero la infinidad, las posibilidades son enormes, enormes, delimitadas. Al aire libre encima, es decir, exacto, al aire libre. Ahora, tal y como estamos pasando en la sociedad, al aire libre siempre llama más la atención y te da ese punto de decir, bueno, estoy disfrutando, porque aquí en Almería que tenemos este tiempo, que realmente meses más los podemos tener, dos al año, pues qué mejor que llevarlos a la calle, que tú te sientas a gusto, disfrutando. ¿A quién va dirigido Fenómeno FIT fundamentalmente? Yo no sé si hay alguna horquilla en concreto o no. Por edad, por edad, sería todas las edades, porque como comentaremos, tenemos diferentes actividades, tanto para niños, para jóvenes, adolescentes, para mayores, para edad media y de todo. Y público objetivo, pues, toda aquella que realmente todavía no ha tenido un acercamiento a la actividad física o quiere iniciarse, a todo ese tipo de gente que está como dudosa de me apunto a un gimnasio, me apunto a una actividad, quiero ir a hacer, bueno, pues ven con Fenómeno, con Prueba. Pruébate a ti mismo, sobre todo, y luego ya. Aquí no hay ningún compromiso. No, no, no hay ningún. No hacemos ninguna matrícula. Fíjate que este es otro de los propósitos manidos que todos hacemos en algún momento de nuestra vida. Me voy a apuntar al gimnasio, empezando el año. Luego, la inmensa mayoría no cumplimos ese propósito. Se va, se va el propósito. ¿Por qué crees tú que nos echa para atrás lo del gimnasio? Hombre, es verdad que hay que tener un compromiso, tiempo sobre todo, muchas veces tiempo, y es verdad que a nosotros tener, nuestras clases son de unos 45 o 50 minutillos, y como que dice, te lo damos todo hecho. Tú llegas allí, yo como técnico me pongo contigo, te explico todos los ejercicios, tú voy marcando los tiempos, venga, pues ahora esto, ahora tienes que beber agua, ahora tienes que descansar, ahora ponte... O sea que, tú llegas y te tienes que dejar llevar. No tienes que pensar nada, sino que llegas y disfrutas de la experiencia. Las cosas como son, es que es una idea mucho más atractiva, con todo el respeto a los gimnasios, que también, por supuesto, cumplen su función, pero es que ya te atrae, ¿no? Cerquita de donde resides, aire libre, con cuadro, circuito también preparado para según qué edades, y entramos, si quieres, Fran, ahora en detallar, desde los más jovencitos hasta los mayores. Exacto, pues tenemos para los más jovencitos, como hemos indicado, pues Fenómeno Kit, que sería para una edad de entre 10 y 14 años, esta población que se puede encontrar un poco de, no participo de un equipo porque no me gusta la competición, tampoco puedo, no tengo muchas ganas de pensar yo qué hacer, no me gusta salir a correr, no me gusta, pues vente con nosotros, vente a Fenómeno Fit, que nosotros vamos a darte una actividad de entretenimiento, que vamos a desarrollar tus capacidades básicas y sobre todo el objetivo que tenemos con los niños es quitar el dicho, este manido de que la fuerza en niños es mala, porque, bueno, es que la fuerza en su justa medida ayuda al desarrollo de los pequeños y en esa edad, sobre todo de adolescencia y tal, ahí es donde justo más les va a ayudar a poder desarrollarse completamente y no quedarse estancado. Engancharse a la actividad física también, fundamental. Exacto, exacto. Nosotros la idea esa con los jóvenes es que ellos se puedan enganchar y que luego, vamos, para mí sería, pues lo más, estaría orgullosísimo de que vinieran chavales que me dijeran, oye, pues que me voy a apuntar al gimnasio y voy a hacer esto porque me ha enganchado y pues, estupendo. Claro, es que fíjate, valdría como trampolín también si queremos, ¿no? Sí, 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 nosotros no nos metemos, no queremos tampoco quitarle el protagonismo a los gimnasios de la zona ni nada, sino que podemos trabajar todos juntos, que lo que nosotros hagamos, lo mismo después les pasa, se los podemos derivar a ellos y decir, oye, pues ve con este gimnasio que tienes más posibilidades que con nosotros, pero... El resto de edades, Fran, es decir, pasada la adolescencia también plantea... Sí, pasada la adolescencia ya, pues alrededor de los 14, 15 años, 16, ¿vale?, ya pasarían a Fenómeno Power, que sería la actividad más genérica, que ahí tenemos el abanico para todo el mundo, todo tipo de capacidades, personas mayores, personas más jóvenes, más fuertes, más flojas, sería la actividad básica de este programa, que ese es Fenómeno Power. Luego, para los más mayores, tenemos a partir de 64 años, Fenómeno Senior, que ahí lo que queremos es atraer a ese público que parece que ya, que por edad tiene que estar apartado, pues no, oye, pues vosotros que tenéis tanto tiempo, vamos a aprovechar ese tiempo, vamos a invertirlo en salud, exacto, a reducir ese deterioro que, por edad, por desgracia, todos vamos a tener que llegar ahí, pero si con ejercicio físico lo vamos retrasando, pues podemos llegar mucho mejor. ¿Para esta franja de edad, qué ejercicios tenéis? Pues para esta franja de edad, te podría decir que prácticamente los mismos que los demás, pero con sus salvedades y sus matizaciones de peso, de técnica, que nosotros con personas mayores siempre tienes que estar mucho más pendiente de ellos, de cómo hacer la técnica, de que no tengan... que el movimiento no sea lesivo para ellos, pero pueden hacer ejercicios de fuerza, ejercicios de coordinación, ejercicios de cardiovascular, todo. Y encima de todo, queremos también añadir el componente cognitivo, de desarrollo cognitivo, para que eso también hay que trabajarlo, porque es verdad que conforme pasan los años, vamos un poquito a menos, se nos empiezan a olvidar las cosillas, pues si podemos trabajar ese componente cognitivo con cada ejercicio que vayamos haciendo, pues eso que le sumamos a la experiencia. Pues tú lo sabes como experto en la materia, ¿no? Es decir, el ejercicio físico activa también lo emocional, lo mental, ¿no? Exacto, activa cuerpo y mente. Hay una conexión absoluta, ¿no? Cuerpo y mente, activa los dos. Si no trabajamos una cosa, se deteriora. Si no trabajamos la otra, igual. O sea, qué bueno que sería trabajar las dos cosas a la vez, y eso es lo que vamos a intentar desde Fenómeno Fit, trabajar esos dos aspectos a la vez, mayores, también en jóvenes, en todo, al final, es un camino continuo. Fantástico, es un aprendizaje también, si queremos, ¿no? Aquí. El movimiento saludable, Fenómeno Fit, Workout de Almería, ¿tienes el cuadrante de los A de Moria, más o menos? Sí, más o menos, lo tengo. Hay una actividad que se nos ha olvidado también, que tenemos Fenómeno Woman, que sería... Fenómeno Woman, claro, o sea, tú eres más enfocada a mujeres. Pero queremos enfocarla sobre todo al ejercicio físico que ellas necesitan, que ellas quieren, que ellas piden. Muchas veces, por ejemplo, este fin de semana estaba haciendo un poquito de publicidad de Fenómeno en el Parque de Loquilandia, y me decía una chica, yo es que he sido madre, pero siempre he salido a correr, y ahora no puedo. Pero yo puedo, y digo, claro, digo, no es que puedes, es que tienes que venir. Digo, tienes que venir. Es decir, yo, dentro de lo que yo sé, de lo que he estudiado, vamos a trabajar para que tú vuelvas a tu normalidad, y si tú el día de mañana quieres salir a correr, puedas salir a correr sin tener ningún problema. Otra mujer que estaba al lado me decía, oye, pues también, yo es que tengo este problema. Bueno, no te preocupes, vamos a buscarle solución, vamos a intentar. Y ahí, hablando sobre todo, surgió este problema, este, esta clase, para darle ese lugar a esas personas que tienen ese problema específico, para que vengan a trabajarlo y poder buscarle la solución y que se sientan también bien. Que no porque hayan sido madres o por la edad, pues digan, no, es que yo he sido madre y ya el suelo pélvico lo tengo flojo porque ya no tiene solución. No, no. Sí, sí, lo tienes. Vamos a trabajarlo, claro, claro. Hay que entrenar, sencillamente, ¿no? Qué bueno, porque no es solo llegar, obviamente, y practicar lo físico. Ya nos estás contando, hay una charla previa. Sí. El conocer, de una forma personalizada, pues la necesidad. Sí, exacto. Esta mañana, por ejemplo, con las tres personas que han venido, pues mientras estábamos calentando, pues va hablando, preguntándole a qué se dedican, qué es lo que hacen, porque también muchas veces el conocer a qué se dedica una persona te va a ayudar a saber qué ejercicio necesita o por dónde tienes que ir. Aumentar la fuerza, quitarla un poquito, a ver el estiramiento, qué le tienes que hacer después. Entonces siempre hay un poco de conocimiento antes de empezar una pequeña entrevista, por decirlo de alguna manera. Claro, claro, claro. Fíjate, eso desde el punto de vista de deportista, es decir, de alguien que quiere mantenerse físicamente bien, es otro de los puntos de los escollos. El no saber qué necesito, qué me motiva y, sobre todo, qué me va a hacer conectarme directamente. Porque muchas veces o te pones a correr, te aburres, quizá porque o te duele la rodilla o te duele la cadera y ya directamente le pones una crucecita al ejercicio físico, porque no has encontrado a alguien que te aconseje, te asesore. Sí, la verdad que tantísimos estudios habrá de por qué el abandono del deporte y muchos concluyen en eso, en que o no tienes el objetivo claro o no has encontrado tu motivación o te has visto solo. Todo eso es lo que queremos evitar en fenómeno físico, ya que yo me persono porque estoy yo, pero cualquier persona que venga a mí me gusta conocerla, intentarme aprenderme su nombre lo antes posible para poder llamar, que haya un trato de tú a tú, siempre con respeto, evidentemente, pero que no sea fría la relación de tú vienes, te haces el ejercicio y te vas. No, no, que haya un poquito de conversación, de cómo vas. Claro, claro. Trato humano, en definitiva. Exacto, exacto. Bueno, tenemos los días, las horas, aquí en Huercal de Almería, Frank. Sí, pues mira, por ejemplo, esta semana hoy estaremos todo el día en Las Mascaranas y luego martes y jueves estaremos en Villainés por la mañana y por la tarde en Loquilandia. Vale, y luego el sábado, el viernes, todo el día en Loquilandia y sábado por la mañana en Loquilandia. Loquilandia. Que esa es otra, contar con espacios adecuados y agradables. En Huercal de Almería no es por nada, pero tenéis esa gran suerte. Sí, no, no, la verdad que estamos muy agradecidos al ayuntamiento que nos ha permitido situarnos en nuestros espacios y es verdad que no hemos tenido problema tampoco de encontrar dónde situarnos porque zonas ahí amplias, zonas verdes, con su sombra iluminada. Ir a, por ejemplo, en Loquilandia es una maravilla porque toda la afluencia que tienen los padres, justamente el sábado me decían oye, pues qué alegría de este servicio que nosotros podamos venir, dejar a los niños jugando y estemos entrenando viéndolos. Y claro, esa es la clave, que vosotros vengáis, ellos jueguen, vosotros entrenáis y aquí todos nos vamos después cansadísimos ya porque... Ya lo creo. Pues apunten bien, movimiento, en este caso Fenomeno Fit, el movimiento saludable que llega Huercal de Almería. Me pregunta la afición, ¿esto qué me supone? Es decir, ¿cuánto vale? Sí, bueno, ahora ya para todo el público decirle que vamos a estar gratuitos hasta febrero, ¿vale? Hasta que termine febrero y luego una vez que termine febrero tenemos diferentes cuotas. La básica de la cuota mensual son 25 euros, que creo que es una cuota súper asequible, económica. Y luego encima de esto también tenemos otro tipo de cuotas como sería una trimestral, que juntarían los tres pagos en uno, un anual también, que el que se acoja a este tipo de cuota pues tendrá su pequeña recompensa, aparte de la económica, pues también material que le daremos algún regalo. Y luego también tenemos cuotas como cuota tándem, que en pareja, porque es mejor que venir con tu pareja o con tu hijo, con tu prima, con un amigo. Pues si vienes con ellos, pues vienen dos personas o se acogen a este descuento. Y luego también, pues más específicas de cuotas para los niños, que solo vienen a esas horas de Fenómeno Kid o cuotas para mayores, que solo vendrían a las sesiones de Fenómeno Senior. Y luego bonos de sesiones sueltas, de 5 y de 10, o una sesión suelta para quien quiera aprobar ya a partir de febrero. Correcto. Pero ahora para aprobar, ahora. Ahora estamos gratis. Ahora probamos de gratis y es el momento de unirnos, de sumarnos. Pues Frank Ortega Pérez, te agradezco tu presencia aquí. Tendremos más contactos, espero, a medida que vaya aumentando ese, que ojalá sea así, ese Fenómeno Fit en Huércal de Almería. Que un abrazo enorme, que nos lo vena por esa iniciativa. Me parece, ya digo, súper saludable y necesaria. Muchísimas gracias y queda invitado a participar y a vivir en ti mismo la experiencia de Fenómeno Fit, Antonio. Ahí estaremos. Cuéntate, un abrazo. Muchas gracias. ¡Gracias!